muy buen día bienvenidos al curso de mecánica de fluidos avanzada en este curso estudiaremos el comportamiento de los fluidos qué fenómenos suceden y cómo representarlos matemáticamente también aproximaremos soluciones prácticas para resolver los problemas cotidianos en la vida laboral el curso está dividido en cuatro unidades la unidad 1 que trata de hacer que la dinámica de fluidos computacional esto se evaluará para poder ver los software del mercado cuáles se pueden usar y cuál es el alcance que podemos tener con cada uno de ellos en la unidad tocaremos la inestabilidad los fenómenos que están involucrados y poder diferenciar entre un flujo inestable y estable en la unidad 3 tocaremos la turbulencia que ese fue el tipo de fluido más común en la naturaleza y el que podemos ver constantemente en la unidad 4 tocaremos aerodinámica y flujo comprensible que nos ayudará a poder diseñar modelos de movimiento de aire y los fenómenos que ocurren en el flujo comprensible el sistema de evaluación que se propone para el curso está compuesto de cuatro bloques el consolidado 1 evaluación parcial consolidados y evaluación final la evaluación del consolidado 1 tiene un componente que es una evaluación una prueba de desarrollo y luego tiene un trabajo en clase estos dos componentes valen un 70 por ciento del consolidado 1 y adicional al trabajo en línea que vale un 30 por ciento hace un componente del 20 por ciento del peso total de la nota final lo mismo con el consolidado 2 y en el caso de evaluación parcial el 25 por ciento y la evaluación final un 35 por ciento adicional tenemos la evaluación constitutoria que nos ayuda a cambiar una nota de las menores que tenemos estudiar los fenómenos que ocurren en los fluidos nos ayudan a predecir su comportamiento podemos con la ayuda de los éferes visualizar las aproximaciones es por ello que nos planteamos la siguiente pregunta podemos diseñar modelos más aerodinámicos que una langosta como se ve en el gráfico que tenga una nueva teoría para representar lo que podemos necesitar de lo que es documental que es lo que podemos decir que es el gráfico de losờios en la mesa lo que podemos decir es que los senadores delισ소